... Matías Sánchez, antes que nada, felicitaciones. Bueno, me imagino que contento con este concierto en el cual te ha tocado ser solista. Muchísimas gracias, y sí, fue un gran desafío aceptar, ser solista, digamos, no es nada fácil. Creo que muchas horas son de estudio, también de ayudar al profesor. ¿Desde cuándo con la Orquesta Juvenil? Yo desde el año pasado, ingresé a la orquesta como becario en la Orquesta Estable del Centro de Conocimiento, y de ahí también hago los talleres de cuerda. ¿Cuál es tu idea? ¿Seguir creciendo en este ámbito? ¿Llegar a la Orquesta Sinfónica a la mayor del Centro de Conocimiento? Sí, es un gran desafío, y seguir haciendo más conciertos solistas. ¿Cómo te sentiste hoy vos en tu labor, digamos? Y bueno, tocar en grupo es muy copado, porque se puede decir que, digamos, tener la ayuda y la confianza con otros compañeros. Y tocar cirilistas ya es cuidar el sonido, la afinación, también cómo pararse en el escenario, que es muy importante. Lara Rostán, Larita, bueno, contanos tu primer concierto, ¿cómo te sentiste? Muy nerviosa, porque las canciones, cuando entré al Centro del Conocimiento, comenzamos a hacer técnica y eso, pero después me pasaron acá los más grandes, hace poco, y era mucho más difícil que lo otro, y me puse muy nerviosa porque no me salía mucho. Pero después, con práctica, me salió bastante bien. ¿Y de acá en más, cuál es el plan? ¿Seguir tocando con la Orquesta Juvenil? ¿Ya estás incorporada? Sí, yo estoy con la Orquesta también infantil, no el año que viene, sino otro año, capaz que pase directamente con esta orquesta, pero la idea es seguir tomando. Yo comencé en una academia a los tres años, comencé, sí. ¿Y ahora cuántos años tenés? Ahora tengo nueve años, sí. ¿Te gusta mucho la música? Sí, me gusta mucho la música. ¿Cuál es tu sueño, digamos? Ser violinista profesional. Me gustaría mucho ser una violinista profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!